Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja un comentario como, por ejemplo, ¿desde dónde y desde cuándo me sigues? Suscríbete al respectivo canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Y si no me conoces, al final de este video podrás ver los hermosos comentarios que dejan mis seguidores. Nunca bajes la guardia. ¿De qué te hablo? Leo Dinero, Negocios, Finanzas. Tus adversarios, tus competidores, incluso tus enemigos, jamás deben percibir que estás en situación de debilidad, de distracción, de retirada, que sería lo peor. El problema es que una serie de actitudes tuyas podrían comunicar esto de manera errónea, equivocada, no deseada además. Pero claro, esto solamente lo vas a resolver. Primero si estás siempre con la guardia en alto, siempre atento, siempre alerta. Y además, corrigiendo algunos fallos operativos que parece que te han llevado precisamente a una situación cercana a la debilidad. El problema es que tus adversarios parece que tienen forma de averiguar esto. No sé si de pronto algún tipo de espionaje interno, en fin. Mucho cuidado, por eso debes estar siempre vigilante de todo lo que ocurre. La ingenuidad aquí no debe tener lugar, porque lo contrario, no solamente sacarán ventaja de ti en términos de mercado, sino incluso puede haber hasta intervenciones más directas. Ten cuidado, la cosa es más seria de lo que parece. Protégete. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Hoy quizá no, pero mañana sí. De que te hablo, Leo, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Pero aquello en lo que estés involucrado en términos amorosos, sentimentales, puede que no resulte esta vez. Esto, como es natural, generará una sensación de vacío, de supuesto fracaso, de no haber conseguido nada. Pero no te angusties, porque aquello que no ocurra hoy, mañana sí ocurrirá. En el sentido de futuro, claro está. Lo que tienes que hacer es, primero, no proyectar esa tristeza que ocasione esta supuesta pérdida. Remarco lo de supuesta. Porque no solamente no te va a ayudar energéticamente más adelante, sino que no se justificará en absoluto con lo que veo yo que está por venir. Es solo cuestión de tiempo. Y además, cuestión también de no presionar, de no tratar de torcer los designios del destino. A veces uno quiere manipular cosas, pues se da cuenta de que no va, no funciona. Y dice, no, haré esto, haré aquello. Pero no solamente no funcionará, sino que resultaría contraproducente. No fuerces nada. Deja que la vida te dé aquello que ya tiene predeterminado para ti. No se trata de simpatía, sino de conveniencia. ¿De qué te hablo? Leo Trabajo. Tus parámetros tienen que cambiar en el terreno laboral. Porque parece que de alguna manera, a pesar de que sabes que ciertas cosas son inaplicables, igual estás ahí pretendiendo que ocurran, que de alguna manera cambien conductas, objetivos. Y eso no va a ocurrir. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que parece que te estás manejando de manera demasiado emocional en un terreno que, a la larga, tiene más de racional y objetivo que de todo aquello que tú quisieras. Vamos, que no estamos aquí para ser amigos. Estamos aquí para desarrollar una labor, un trabajo y también obviamente para ganar el dinero que nos sustente. Punto. No hay más. Por supuesto, tienes todo el derecho de ver las cosas como tú quieras. Pero eso no se lo puedes imponer a nadie. Y no solamente eso, sino que hay ciertas personas que quizá evites precisamente porque no encajan con esa visión, llamémosle, idealista. Pero que podrían ser de tremendo impacto para ti, efectivamente te convendría mucho mantenerte a su lado, porque incluso no guiándote de manera explícita, porque cada quien estará velando por sus propios intereses, en algunos momentos podrían actuar como escudo, como protección, incluso de manera inadvertida. Son cosas extrañas que ocurren a veces. Pero ya te digo, sería absolutamente tu conveniencia mantenerte al lado de estas personas, incluso si te caen mal, si no te resultan simpáticas o agradables. Lamentablemente esto es una fiesta de máscaras, es un juego de vanidades, es una permanente guerra de mentiras. Ya sé, no es grato, pero es lo que hay. Tienes que triunfar en ese entorno. Tu seguridad le dará seguridad. ¿De qué te hablo, Leo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Bueno, y tiene todo el sentido, ¿no? Porque cuando uno ve a la otra parte segura de sí misma, bien plantada sobre el terreno, manteniéndose siempre fuerte y en su lugar, pues ¿qué siente uno? Calma, paz, tranquilidad, seguridad. Siente uno que se puede proyectar en el tiempo, que puede confiar plenamente, que puede contar para todo con aquella persona con la cual decidió compartir su vida. Y ya está, no necesita mayor demostración eso. El problema es que de alguna forma parece costarte llegar a tu pareja en ciertos términos que le comuniquen exactamente lo que se necesita. Cierto es también que quizá tu pareja no facilita del todo las cosas. Vale decir, hay un entrampamiento aquí en los dos sentidos, en las dos vías, del uno al otro, del cual solamente se podrá salir si alguien da el primer paso. Y en este caso, más parece corresponderle esto a tu pareja, pero hazle entender, ¿no? Que aunque tenga que tener iniciativa en esto, no implica que tu seguridad sufra merma. Es una cosa algo complicada, pero yo sé que tu pareja lo entenderá. Además, les va la vida en ello. Francisco Pérez Muñoz, gracias a ti. Arnulfo Gregorio, amén. Así sea, Arnulfo. Elizabeth Calderón Porras envía esto, bonito. Gracias a ti. Leo Alza, amén. Gracias por ese hermoso mensaje. Amén. Gracias. Así sea. Aquí Tania Socarras, saludos desde Cuba. Bella su lectura. Muchas gracias. Felicia Gisela González Acebo, desde Cuba. Saludos. El tarot muy claro y concreto. Excelente. Muchas gracias. No sé qué está pasando en Cuba, pero de hace tiempo, sobre todo en Facebook, ¿no? Tengo mucha gente que está viniendo desde ahí. Bueno, celebro que parece que la cosa está mejorando. Que siga así, ¿no? O sea... María Teresa Aguilera Zamada, gracias. Bendiciones. Saludos, Cuba. Me gustan sus predicciones. Muchas gracias. Muy amable. Yolanda Aki, saludos. Bendiciones para ti también. Desde la Trinidad Guasave, Sinaloa, México. Muchas gracias, Yolanda. Aquí Francisco Pérez Muñoz. Agradece. Gracias también. Aquí Gisela Góngora García. Soy su fan. Siempre preciso. Muchas gracias. Daniel Ríos. Stuart, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho. Además, te veo hace casi 15 años por ahí. Por ahí ya. Ok. Tendrás algunos comentarios que te he hecho y siempre tendré gran aprecio a tu trabajo. Saludos desde Medellín, Colombia. Muchas gracias, Daniel, por tantos años y por tus palabras. Elizabeth Román, muchos años. Gracias a ti. Marva Sinclair de Nueva York. Te escucho hace años, supongo. Gracias. Dani Córdoba Blanco. Gracias, Stuart. Viéndote desde Colombia. Bendiciones. Bendiciones para ti, Dani. Doctor Vito M. Arteaga Mujica MD-SYSO. Bueno, ¿qué querrá decir? Gracias, Stuart. Tus consejos siempre me orientan. Te sigo desde hace mucho tiempo. Saludos desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias por tus saludos. Celebro ser de ayuda para ti. Yael, alcalde. Te sigo desde el año 2014, Argentina. Muchas gracias. Rosa Karen Reyes Arellano. Tenía mucho tiempo de no verte, pero recuerdo lo acertado de tus predicciones. Gracias. Bueno, gracias a ti por volver. Gilda Elizabeth. Gracias, Stuart. Tan acertado como siempre. Muchas gracias, Gilda. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.